Salí de mi tierra con rumbo hacia piedras negras Con mucho dolor dejé a mis hermanos y a mis padres que tanto amo Todo por querer progresar Y al fin ya lo estoy logrando Lobando mi suerte crucé el famoso río Bravo Crucé la frontera gracias a San Judas Llegué hasta Houston, Texas Mi meta era hasta California Y al fin aquí estoy radicando Yo vengo de abajo de familia pobre Pero muy humilde y de mucho amor Y desde muy niño siempre he trabajado Gracias a mi padre que él me enseñó Y un saludo hasta Cambay, Estado de México Acá en California yo he encontrado mi trabajo En la construcción En la construcción sudando mi frente Para poder mantenerme Ganando billete verde Mi futuro estoy cambiando Extraño a mis padres Mi padre Paulino Ocañas Y tampoco olvido pues yo de aquel hombre Aquel que me tendió la mano Que me prestó su dinero Pa' cruzar yo para este lado Soy Saúl Ocañas Les mando un saludo Se va hasta mi tierra Que me vio crecer Se llama Cambay Estado de México Estado de México Y yo a mi tierra Un día volveré Sí, 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 sí Gracias.